Hola mis amores, espero que se encuentren muy muy bien, oigan, yo no me siento muy bien, hoy en la mañana estaba poniéndole líquido, limpia parabrisas aquí al coche y obviamente pues cuando hago eso, hago aquí afuera que meto mandado y así, realita estaba conmigo aquí afuera, o sea, obviamente está suelta. Para no hacerles el cuento cansado, volteo, pasa un coche, el señor me mira a mí y acto seguido se escucha un trancazo, Riley lloró, me volteo y voy a ver Riley sangrando de su patita unas heridas aquí en su carita, cojeando y obviamente llorando, volteo, o sea, el coche se fue, el coche no se quedó y bueno, agarré a Riley, espantada yo, agarré a Riley, luego, luego la subí al coche, me llevé, le dije Abril, vámonos, vámonos, el coche es un, es el coche de un vecino que está en siete casas de la mía, agarré, me salí y fui y le toqué, o sea, le, estaba la puerta abierta de su casa y yo nada más desde afuera le, este, vecino, vecino, y no salió él, salió la esposa. Para no decirles más cuento chino, la señora actuó como, es su culpa, su perro estaba sin correa, usted no cuida a su perro, o sea, desentendiéndose completamente de lo que había hecho y sobre todo echándome a mí la culpa. Gracias a Dios, estoy yo, que agarré a mi perro y me lo llevé rápidamente que lo atendieran. ¿Qué pasa con todos esos perritos que no tienen quien los cuida? Realmente yo no iba a, ahora sí que se hiciera responsable, no de eso, sino de la poca humanidad, la poca empatía de esa persona. Yo escuché el golpe, él sintió el trancazo aquí en su coche, no puede ser posible que no se haya parado, me vio a media calle, no sé, no sé, yo le hice señas, no se paró ni siquiera para ver qué fue lo que pasó, cómo estuvo, cómo está el animalito, o sea, cómo está el perrito. Pero bueno, lo único que me queda es hacerme a mí, Vianey, obviamente completamente responsable y consciente de que yo soy la única persona que va a amar a mi mascota, a mi perro, a mis gatitos. Y soy la única y responsable de ello, o sea, mi lección es no sacarla sin la correa, realmente, o sea, estábamos aquí en el frente de la casa y así sucedió. Hay mucha gente en el mundo que no le importa, no le importan sus actos y está cañón, me siento muy impotente, por fortuna realita está bien.